Acá estamos calentando motores porque este 17 y 18 de agosto se viene este gran evento deportivo acá en Leandro de Nalem y por eso vamos a hablar con uno de los pilotos, antes voy a dejar el casco que nos va a contar justamente cuáles son los elementos de seguridad que tenemos que tener para poder participar. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, les voy a mostrar un poquito rapidito el sistema de seguridad que tenemos que tener para hacer trilla en duro. Primero de todo, casco, antiparra, guantes, pechera y bota, lo principal de todo, para hacer lo que es trilla en duro. ¿Qué significa este evento para vos, la trilla? ¿Qué significa en tu vida? Y es un hobby que tenemos acá de Grupo de Alén, tenemos un grupo grande, es un hobby que lo hacemos todos los fines de semana como deporte nuestro, más que nada. ¿Y cómo te venís preparando para este evento? Y bastante agitado, venimos preparando todo lo que es los trillos, los recorridos, limpiando, la verdad que estamos trabajando muy fuerte para este evento y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos bastante gente que ya está inscrita y que van a venir a la trilla. Ahora nos vamos con Wilson, quien es el presidente, y nos va a contar cómo es la preparación de la moto. ¿Cómo andás? Sí, la preparación de la moto es algo importante en este evento, en el sentido del recorrido es largo, dura muchas horas, entonces no hace falta una moto muy grande, pero sí una moto que esté bien en condiciones, condiciones básicas, goma, freno, embrague, todo eso, porque es un recorrido que va a durar entre 3, 4 y hasta 5 horas, depende del nivel del piloto, ¿no es cierto? Aparte de alargar tantas motos, que estamos hablando más o menos de mil motos que largan todos los años, el recorrido se vuelve más lento y se forman las trancaeras, se va lento, no hay mucha velocidad, entonces la moto tiene que estar preparada y el piloto también básicamente con un poco de estado físico, si no, no va a llegar. ¿Y cómo es el recorrido de este evento? El recorrido es, como te decía, 80 kilómetros, montes, cerros, bajadas, piedras, es muy variado el suelo, entonces por ahí se torna un poco difícil a los pilotos que no están acostumbrados a este tipo de terreno, por ejemplo, los que vienen de otras provincias, les cuesta un poco, pero nada, imposible. Ahí me dijiste que viene gente de otras provincias, ¿la cantidad de inscritos cuántos son? ¿Y cómo esto impacta también en lo económico acá en la región? Mira, hoy hablarte de un número exacto de inscritos es imposible, se están inscribiendo, pero el año pasado tuvimos mil inscritos económicamente para lo que es Alén y toda la zona es muy buena porque la parte hotelera, la parte gastronómica, todos trabajan, la verdad que es un ingreso importante, Alén está apuntando justamente a tener varios eventos en el año para poder fomentar el turismo, así que es un evento muy importante dentro del calendario. ¿Quiénes pueden participar? Yo, por ejemplo, si me quiero inscribir, ¿puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo sin ninguna duda. O sea, indumentarias básicas, como explicó Cristian, casco, pechera, bota, una moto con gomas, vuelvo a decir, una moto de 110 para arriba, así que ese no es el problema. De Wilson, muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar con Sebastián Sosa, acá tenemos algunos niños, ¿ellos también participan? Sí, ellos participan en esta segunda edición de la mini trilla, una mini trilla que nació a partir de la idea de que como la trilla viene en las familias, entonces pensamos que los chicos también necesitaban vivir la experiencia de una trilla. Se nos ocurrió el año pasado, fue un éxito total y este año, gracias a un esfuerzo grandísimo que está haciendo todo el equipo de comisión, sale la segunda edición de la mini trilla que es totalmente gratis y todos los chicos pueden venir a participar. Bueno, Sebastián, muchas gracias, acá seguimos, ahora que ya tengo todo el equipo de protección, vamos a estar con los chicos de la trilla y ustedes sigan prendidos a la pantalla del 12.